En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser coherentes entre lo que creemos y hacemos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, Por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbano, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así, anunan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Ya no a los fariseos de ayer, sino a nosotros hoy día, Jesús nos interpela. Ojalá que nuestros labios sean tan coherentes que reflejen lo que ocurre en el corazón humano. Tristemente, a menudo nos ocurre lo contrario. Algo semejante que pasaba con los fariseos. Nos aferramos a tradiciones, a normativas. Cumplimos rutinas rígidas. Nos aferramos a normas rígidas. Pero muchas veces estas se alejan del genuino espíritu que las inspiró. Pidámosle al Señor que podamos ser también nosotros, hombres y mujeres, que lo que dicen con los labios sea el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Y que lo que sentimos en lo más profundo del alma esté firmemente apoyado en el corazón de Jesús. Para que así haya una continuidad de coherencia humana y luego de fidelidad al Maestro. A Él que nos inspira todo gesto y obra buena. A Él que nos invita a caminar en la coherencia de vida. Sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.